En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a tratar el día de hoy como todos los martes El tema de la salud, de cómo se va avanzando en el combate a la pandemia Nos van a informar tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell También va a informar Marcelo Ebrard sobre la situación de nuestros paisanos en el extranjero Y los protocolos, el avance, la participación de México para la creación y distribución, obtención de la vacuna El día de hoy el presidente informa sobre los temas de salud La pandemia en México no ha provocado saturación en hospitales afortunadamente Y advierte que tenemos que continuar enfrentando esta enfermedad Hay indicadores que muestran una baja aunque muy lentamente México ha presentado tres semanas continuas con una disminución A pesar de que el continente americano es el epicentro de la enfermedad Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Menciona que el crecimiento promedio diario de casos positivos es del 1.2% Esto principalmente porque el desarrollo de la pandemia en México no se presenta de manera homogénea Esto al cumplirse 144 días desde que se presentara el primer caso en territorio nacional La disminución la presentan de la siguiente forma Al inicio de la epidemia se tenía un crecimiento del 26% diario En abril bajó al 12% de crecimiento diario En mayo fluctuó entre el 10 y el 8% de nuevos casos diarios En junio fue de 6% de crecimiento de nuevos casos Y en julio se tiene el reporte de 1.2% de crecimiento de nuevos casos diarios Por lo que llegará el momento en que se tenga 0% de crecimiento de nuevos casos en el país Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard reporta que hasta el momento se han repatriado a más de 16.000 mexicanos El canciller hace un anuncio de vital importancia Que sin duda todos los mexicanos esperamos ansiosamente Menciona que a México llegará a tiempo la vacuna contra el COVID-19 Porque se ha participado en todos los esfuerzos para su desarrollo México ha participado en la conferencia global y en el punto de vacunas Adicionándose a los esfuerzos regionales y multilaterales para su desarrollo y distribución Cuando finalizó la jornada nacional de sana distancia Pero una vez más recordamos que eso en ningún momento ha significado que termina la epidemia El funcionario ya estuvo presente en la reunión por la mañana con el presidente El presidente reitera que el aeropuerto en Santa Lucía se inaugurará en marzo de 2022 Porque no hay nada que lo impida Será un aeropuerto moderno de lo mejor que hay en el mundo Bueno, México ha participado en la conferencia para la respuesta global al coronavirus Así como en su interés en recuperar el dinero perdido por la defraudación Se han hecho varios esfuerzos regionales Finalmente el presidente comenta que estará de gira desde el próximo viernes en Oaxaca Por lo que saldrá este jueves por la tarde para el aceleramiento del desarrollo, producción y distribución justa de la vacuna Ya estás informado No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos